Yo vengo en mi caballito Regolando mi taza A ver, prueba lo que está sabroso Y verá que bien te sabe Cazabe, sabe Cazabe, sabe Cazabe, sabe Cazabe, sabe Pancha, Gloria y Margarita Robaron de mi cazabe Y a cada momento brinda Ay caray que bien me sabe Cazabe, sabe Cazabe, sabe Cazabe, sabe Cazabe, sabe Prueba que prueba mi cazabe Prueba lo marco Que bien te sabe Prueba que prueba mi cazabe Si tú no lo crees ahora Traigo la llave Prueba que prueba mi cazabe Prueba cazabe Prueba cazabe Prueba que prueba mi cazabe Yo vengo montado en mi caballito Prueba que prueba mi cazabe Vengo vendiendo cazabe Vengo vendiendo cazabe Para el pueblito Prueba cazabe Prueba cazabe ¿Quién le sabe? Prueba que prueba mi cazabe Prueba que prueba mi cazabe Yo vengo solito Por toda la calle Prueba que prueba mi cazabe Prueba que prueba mi cazabe Cazabe, sabe Prueba que prueba mi cazabe Con mucha clave Toma cazabe Pare que sabe Prueba que prueba mi cazabe Prueba que prueba mi cazabe Cazabe Prueba que prueba mi cazabe Vengo solito Por toda la calle ¡Ay, Dios! ¡Suena, Dios! No quiero que la maltrate Trátala con sensate No quiero que tú le pegue Ya déjala de una vez Ella no merece el trato ¡Ay, qué le estás dando tú! No le pegue No le pegue más No le digas nada Porque si no Ella va a llorar No te va a llorar No te va a llorar No quiero que tú le pegue No quiero que le hagas nada No te va a llorar No te va a llorar Ella no merece tanto El trato que tú le das No te va a llorar No te va a llorar Por más que trates y trates Ella no me va a olvidar No te va a llorar No te va a llorar Yo no sé por qué te aguanta Yo no sé por qué será mamá No te va a llorar No te va a llorar Llora, corazón Corazón llora No te va a llorar No te va a llorar Si no la quiere, la quiero Y me la llevo a guarachar No te va a llorar No te va a llorar Ajá Que va a llorar Que va a llorar No te va a llorar No te va a llorar No te va a llorar Ella va a llorar Sí señor No te va a llorar Abustadón No te va a llorar No te va a llorar Puño y pata Puño y pata No te va a llorar No te va a llorar No te va a llorar, no te va a llorar No te va a llorar, no te va a llorar Lo único que te interesa es tu dinero gastar No te va a llorar, no te va a llorar Ella te da besitos buenos y tus puños y bofetanas más No te va a llorar, no te va a llorar Dejala que coja aire, oye llévala a pasear No te va a llorar, no te va a llorar Que morena buena de mi vida, yo te quiero pa' gozar, cha, cha, cha No te va a llorar, no te va a llorar No te va a llorar, no te va a llorar Como la gente pide el bugalú, el bugalú lo traigo yo Como la gente pide el bugalú, el bugalú lo traigo yo Ha! Ha! No te va a llorar, no te va a llorar, no te va a llorar ¡Suscríbete al canal! 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 He pasado por las calles que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no he sentido Al mirar esos rincores ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un troco seco, que aunque se riegue no brota Por eso negra te pido, en mí ya no pienses más Eres como un troco seco, que aunque se riegue no brota Por eso negra te pido, en mí ya no pienses más El troco seco se riega y da Ay que tú eres el troco seco, no vales nada, no estás en nada El troco seco se riega y da Llora como yo llore, nadie debe llorar El troco seco se riega y da Van a gozar, van a bailar, van a huarachar La ruta buena tiene que gozar El troco seco se riega y da Venga huarachá Mario Dízame esa consola El cobañe Esto sigue de jajá De anista fugitivo De public Hernán Dibuja muchachos La feria de Cali Con Brujo Susteso Escondite Diferente Sima A A Música 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 Y aquí viene la pantera con el mambo, muy sabroso y rico para bailar, para gozar. Música 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 No importa De la tranquilidad Si tiene que haber una tormenta en tu vida Si no hay serenidad No importa Colorado ¿Quién tú eres? Negro blanco La lluvia Operado Nunca se ve el centro La gente está corriendo La lluvia está cayendo Nadie se puede escapar Si a la larga tarde o temprano Te darás cuenta Que todos somos igual No importa Oye, bongo ¿Quién tú eres? La lluvia sigue cayendo No, no, no Nunca se ve el centro Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan Y la virgen se levanta Lluvia, lluvia a veces 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 Lluvia, negro, blanco, o sea colorado, rico, pobre, o sea pelado, no hay manera de cambiar, lo que es la vida natural, oye la gente está corriendo, nadie se puede escapar Lluvia, lluvia, lluvia vence, lluvia vence bonco, lluvia, donde vamos a, donde vamos a, cuando caiga la lluvia Voy a cantarle la historia de un negrito, voy a cantarle la historia de un negrito Él bailaba sabroso el coahuanco, él bailaba sabroso el coahuanco Y lo gozaba pa' que nadie lo imitara, y lo gozaba pa' que nadie lo bailara Y otro por celos, la vida le quitó Y otro por celos, la vida le quitó Él bailaba sabroso el coahuanco Bailaba la rumba, bailaba la razón, bailando la salsa, el negro se murió Él bailaba sabroso el coahuanco Él bailaba sabroso el coahuanco Y ahora está en el cielo, le cantando al señor Danza, bailando guaguanco Él bailaba sabroso el coahuanco 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 Alololala Voy a cantarle la historia de un negrito Voy a cantarle la historia de un negrito Voy a cantarle la historia de un negrito Él bailaba sabroso el coahuanco Él bailaba sabroso el coro al coro Y lo usaba pa' que nadie lo imitara Y lo usaba pa' que nadie lo imitara Y otro por celos la vida le quitó Y otro por celos la vida le quitó Él bailaba sabroso guagüén Bailaba en la rumba, bailaba avanzó Bailando la salsa, el negro se murió Él bailaba sabroso guagüén Ahora está en el cielo, le cantando al señor Oye que bailaba guagüanco Él bailaba sabroso guagüén Eso nero, el rumba y yo El negro, el negro que murió Él bailaba sabroso guagüén Bailaba sabroso guagüén Bailando la salsa, el negro se murió Él bailaba sabroso guagüén Hoy el sonrero es lo mayor El negro que bailaba guagüén Él bailaba sabroso 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 guagüén A la larga si llego, llego mi oportunidad A la larga si llego, llego mi oportunidad A la larga si llego, llego mi oportunidad Hay mucho tiempo yo esperaba y ahora acabé de llegar A la larga si llego, llego mi oportunidad Hay lo mucho que yo sufrí y ahora voy a disfrutar A la larga si llego, llego mi oportunidad Ahora me siento contento y tú vas a ver tu verdad A la larga si llego, llego mi oportunidad A la larga y a la larga, llego mi oportunidad Oye mira como me he llegado a la mano A la larga si llego, llego mi oportunidad 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 Ay yo sufrí amargamente y ahora que risa me da A la larga si llego, llego mi oportunidad Yo me siento tan contento, tengo ganas de bailar A la larga si llego, llego mi oportunidad Oye dile dile al que me la dio No, no la dejaré pasar A la larga si llego, llego mi oportunidad Y mira como ha llegado Esto es para que sepa mi pana que la vida es dura Y las cosas que suceden, bendito Déjame contarte, amigo mío Lo que está pasando en mi pobre hogar Mi mujer se queja y me amenaza Que un día de estos me va a dejar Todo sucede como Dios lo manda Ya todo ha estado escrito Así debía de pasar No tuve la culpa de enamorarme De una chiquitita que me va a matar Ah, 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 la cosa está mal en mi casa Yo te lo digo, mi amigo La cosa está mal en mi casa Ah, 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 la cosa está mal en mi casa Mi mujer me pelea y me dice que no Que mira, coge la ropa No te quiero, no, no, no Ah, 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 la cosa está mal en mi casa Yo le digo que la quiero mucho Y ella me dice, yo no te quiero, no Ah, 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 la cosa está mal en mi casa Pero qué mala, mala, mala Qué mala, mala, mala la cosa La cosa está mal en mi casa Ah, 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 la cosa está mal en mi casa Bueno, voy a tener que coger los motetes Preparar las maletas Cambiar cerraduras ¡Y fuera! Ah, 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 la cosa está mal en mi casa Ah, 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 la cosa está mal en mi casa Pero yo le digo, mi amigo Que ya no aguanto más Que yo me voy de mi casa Ah, 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 la cosa está mal en mi casa Bala, mala, 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 mala Que mala Oye Ah, 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 la cosa está mal en mi casa Pero ya yo creo, mira, que yo no puedo con tu masa Te voy a llevar la maleta y me llevo la gata Ja, 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 la cosa está mal en mi casa Coge consejo, mi amigo, ten cuidado, abre los ojos Tú lo que eres es una amenazadora, mami Ja, ja, ja ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, mami ¿Quién quieres? Ábreme la puerta, mira Que estoy embriagado, por favor ¿Quién es? Mami, mira, que estaba con los amigos, la mano ¿Con los amigos? No, con la mujer ni te crees No, corazón, yo estaba jugando domino, mira, que esta es una ficha ¿Dónde te lo que hiciste? Aquí la tengo en el bolsillo, pero ábreme para enseñarte a la mano No, no, no se puede Un cariñito, mira, que estoy mojado, está lloviendo No, 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 fuera de aquí Pero esta es mi casa, mami No, era, era Dame un chance, mami No, no sea así Dios, que no Por lo menos tirame la maleta por la ventana Oye, pero ¿qué cartón es? Cállese usted O tú no me quieres Dame acá la maleta En paqueta Que me voy Ahora mismito ¡Gracias! ¡Gracias! Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me llegan a cantar La rumba que dice así Cuando me llegan a cantar La rumba que dice así Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me llegan a cantar La rumba que dice así Cuando me llegan a cantar La rumba que dice así Dulce con dulce sabe Maduruce Harina para el muchifrín Dulce con dulce sabe Maduruce Ay, lo que traigo es rico y sabroso Dulce con dulce sabe Maduruce Ay, oye mi plego rico y sabroso Dulce con dulce sabe Maduruce Hache con para los pollos Dulce con dulce sabe Caramelito, caramelero pa' los pollitos Dulce con dulce sabe Maduruce Pero que rico y sabroso Dulce con dulce sabe Maduruce 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 El seco dulce sabe, el dulce El seco dulce sabe, el dulce El seco dulce sabe, el dulce Oye mi plego rico y sabroso El seco dulce sabe, el rincón con el rico sabor El seco dulce sabe, el dulce Tiene abeja para la piel El seco dulce sabe, el dulce El seco dulce sabe, el dulce Ay, lo que traigo es para ti El seco dulce sabe, el dulce Yo soy un negro carabalí El seco dulce sabe, el dulce El seco dulce sabe, el dulce El seco dulce sabe, el dulce